bienvenidos de nuevo a nuestro canal hoy les voy a hablar acerca de cómo tratar y evitar que aparezca el brote en la piel cuando nuestros hijos tienen dermatitis atópica ya sean bebés o ya sean niños y esto es lo que a mí me ha funcionado con mi hijo lo que yo les recomiendo que deben hacer para ver una mejoría así de grande porque es una enfermedad a la que nos estamos enfrentando realmente sin saber qué es sin saber qué es lo que está pasando cuando a mí me me dijeron que mi bebé tenía dermatitis atópica yo no me lo esperaba pero poco a poco ya ahora mi bebé tiene dos años y poco a poco y cada día he aprendido más de esta enfermedad y hoy quiero compartir con todos ustedes lo que me ha funcionado y lo que he hecho para ayudar a mi bebé a que se sienta muchísimo mejor y lo primero que vamos a ver es en la hora del baño que cuando nuestro bebé bebé tome el baño lo tome en un tiempo corto que sea rápido que no dure mucho y que no sean baños tan seguidos lo segundo que debemos tener en cuenta es no es poner a nuestro bebé a cambios bruscos de clima no arroparlo mucho y tampoco tenerlo muy desarropado porque estos cambios hacen y favorecen que nuestro bebé se brote entonces más bien tenerlo siempre a una misma temperatura si hace frío poquito pues lo arropamos y si hace un poquito de calor pues lo desabrigamos hasta que esté en una temperatura constante. Lo tercero es que debemos comprar y utilizar productos aptos para pieles atópicas para nuestros bebés y en mi caso tengo este que ya he probado varios pero el que le ha funcionado a mi bebé ha sido este no sé si a la hora que ustedes empiecen a comprar en la farmacia van viendo qué producto se adapta o no mejor a la piel atópica de sus bebés. Este del lecti AT4 le sirve mucho a mi bebé es el champú que le aplico que viene mostrario cuando compro la crema. Este champú tengo también el gel de baño para pieles sensibles y esta leche corporal body mill emolleante protector rápida absorción para pieles atópicas también y con este lo que debemos hacer si nuestro bebé está cursando en un momento en que está muy muy brotado y que el brote está fuerte debemos aplicárselo uno o dos veces al día por la mañana y por la noche a manera de masaje de masaje corporal donde se lo vamos aplicando por todo el cuerpo y hasta que se absorba después de que se haya absorbido le vamos a poner su ropa nuevamente dos veces por la mañana y por la noche si está en un momento en que lo tiene muy grave y una vez si ves que no lo tiene pero que no lo tenga no quiere decir que no le va a salir así que lo mejor que puedes hacer es aplicarlo y evitar que le aparezca no esperemos hasta que le salga entonces empecemos el tratamiento sino esto debe ser una rutina diaria que se lo vas a ir aplicando cada día para que evites entonces está muy bien le sirve mucho a mi bebé otra cosa que no debemos hacer es aplicarle a nuestro bebé perfumes o colonias ya sea en su cabeza ya sea en su cuerpo en su ropa porque esto favorece muchísimo que se brote entonces lo mejor es que cero perfumes cero colonias y que su olor natural de por sí es muy muy rico un bebé huele delicioso así que no hace falta que le pongas todo esto también para ayudar y favorecer a nuestro bebé va a ser que toda su ropa la vamos a meter en una canasta o en un cesto especial donde va a ir la ropa de nuestro bebé que no la vamos a mezclar con ropa de adultos recuerda que nosotros como adultos salimos vamos a la calle vamos al trabajo estamos en contacto con diferentes personas y si vamos a lavar la ropa de nosotros con la ropa de nuestro bebé o a mezclarla en el momento en que está sucia esto puede conllevar que estas bacterias pasen a la ropa de nuestro bebé entonces lo mejor es lavarla primero ponerla sola en el cesto luego lavarla también sola y lo que vamos a hacer es lavarla más los productos que vamos a utilizar van a ser jabón o detergente especial y apto para ropa de bebé y no le vamos a aplicar suavizante entonces la vamos a lavar con un poquito de detergente y luego la vamos a enjuagar con abundante agua cosa que el detergente y los restos que hayan podido quedar se hayan eliminado vamos a poner la ropa a colgarla y tratar de lavar durante el día poner la ropa a secar la de nuestro bebé y luego lo que vamos a hacer es descolgarla y plancharla para mí me ha funcionado muy bien que planche yo la ropa porque todos los restos de bacterias de virus de parásitos que hayan a la hora de planchar pues se van a ir no vamos a eliminar todo esto y vamos a poder ponerle la ropa a nuestro bebé y evitar que esto también le pueda causar una alergia a su piel y favorecer así que se brote y todo esto entonces lo mejor es eso lavamos abundante agua luego planchamos así estamos favoreciendo que nuestro bebé no tenga la dermatitis a mí me ha funcionado espero que ustedes también les funcione este truco este tip que les estoy dando hoy a la hora que le compres ropa tu bebé fíjate que los bodys y sus camisas más que todas las que están en contacto directo con su piel sean de algodón y si no hay unas que venden en la farmacia también se pueden comprar también por internet que son especiales para niños o para bebés con pieles atópicas que son estas camisas especiales entonces también si quieren la pueden comprar para ayudar así y mejorar la piel de sus bebés yo te recomiendo que mires varias marcas de pañales y veas cuál es la que mejor se le adapta a tu bebé yo probé tres marcas diferentes y una es la que mejor le funcionó porque tú sabes que esta parte a la hora de que le ponemos el pañal a nuestro hijo esta parte estos elásticos que te da el pañal que van ahí le aprietan y en toda esa zona que va a ir este elástico le va a empezar a brotar a tu bebé y hacer que se le complique la dermatitis atópica más que todo en el área del pañal es donde vas a ver que la dermatitis se le va a poner de una manera impresionante porque porque esta parte de atrás del pañal esta parte de atrás le está apretando y está siempre en contacto así con su piel entonces la parte que choca con esto es la que más va a verse brotada la parte de acá y la parte de que como aquí está siempre húmedo tiene el pañal, hace pipí, hace caca entonces lo que vamos a tratar de hacer es primero mantener un cambio de pañales constante segundo que tratemos de que cuando el bebé haga caca lo cambiemos inmediatamente que no dure mucho con la caca en su culito porque entonces se va a empezar a brotar a poner rojo esta zona y a quemarse las quemaduras si dejamos que avancen van a ser dolorosas para nuestro bebé que vamos a verlo llorar que solo con tocarlo se va a poner a llorar que le va a picar que va a estar así rascándose ya está un poquito más grandecito que lo vamos a ver entonces si le ponemos body evitamos que se esté levantando para rascarse que es una de las cosas y dos si le ponemos body también le va a sujetar acá y tres que si le mantenemos un cambio de pañal constante vamos a ayudar a evitar que este brote vaya a más vamos a tener varias cremas que también les recomiendo para el cambio del pañal para ayudar a nuestro bebé una de las que yo tengo es esta de Johnson que cuando no está muy brotado se la pongo le hidrata le ayuda otra que tengo es esta mitosil que también le ayuda bastante pero la que cuando ya el niño debemos ver varias cremas porque cuando ya llega el momento en que el bebé tiene muy, muy, muy quemado y muy, muy brotado por la dermatitis tenemos que utilizar una crema que sea la que mejor le va y la que mejor le va a ayudar cuando ya está irritado, quemado y que no aguanta más y la que yo uso es esta de Aven Zicalfate la que mejor le ayuda a mejorar el área quemada el área brotada de mi bebé es que es para piel sensible entonces pues es la que mejor le va trato de no utilizarla mucho sino utilizar estas que son más baratas, más económicas se las utilizo al diario para evitar pero si llega el momento en que ya no puede más pues entonces utilizo esta entonces por eso les recomiendo que prueben con varias cremas y van a ir viendo cuál es la que más le favorece a su bebé y cuáles no cuando ya está muy brotado le mandan esta crema 1% y solamente te lavas muy bien las manos y la juntas un poquito y la vas a poner sobre la zona afectada de la piel de tu bebé solamente para ayudar a mejorar entonces esta hidrocortisona le ha funcionado también a mi bebé cuando llega el momento en que ninguna, ninguna, ninguna de las cremas le ha funcionado que ya está supremamente quemado, supremamente mal esta le ha funcionado entonces pregúntale a tu médico, al pediatra de tu bebé o al dermatólogo de tu bebé que está llevando el tratamiento, la enfermedad y todo esto para que te diga si esta o otro medicamento que te pueda recetar que le ayuda a tu bebé a sentirse muchísimo mejor recuerda que debes también comprar las toallitas de tu bebé que sean especiales yo por ejemplo compro estas super soft baby wipes que dice que son con un ph balanceado y para pieles delicadas trata de mirar que las toallitas sean para pieles sensibles si no tienen perfume, si no tienen alcohol que sean lo más naturales que puedas para ayudar y favorecer la piel de tu bebé que no se brote y que no vaya a tener esa reacción alérgica otra cosa que debemos hacer es mantener una rutina de limpieza amplia en nuestra casa ya sea porque tengamos un animal debemos mantener todo limpio o sencillamente porque nuestro bebé ya está un poquito más grande ya empieza a sentarse, ya empieza a gatear ya empieza a tocar el suelo y debemos tratar de mantener nuestra casa limpia que hago yo y que hacía cuando mi bebé era más pequeño cuando estaba durmiendo lo dejaba en la habitación en su cunita y empezaba a limpiar la sala, el comedor porque a la hora de barrer estamos levantando mucho polvo y este polvo también hace que nuestro bebé se enferme esté alérgico al polvo entonces lo mejor es tener todo limpio mantener una rutina de limpieza amplia si nuestro bebé está pasando por esta enfermedad porque es lo que mejor le va a venir para que se sienta muchísimo mejor otra cosa que debemos hacer es mantener los juguetes de nuestro bebé limpios estos zapetes que compramos y que ponemos en el suelo para que nuestro bebé gatee, se siente, empiece a jugar debemos mantenerlos también limpios hacer una rutina de limpieza y sus sábanas, cubrelechos, almohadas debemos cambiarlas que es una rutina de cambio y de limpieza también amplia yo por ejemplo le cambiaba a mi bebé cada dos días sus sábanas para evitar el brote también las lavaba, las planchaba y las iba recambiando entonces esta rutina de mantener sus cosas limpias es lo mejor que podemos hacer sus juguetes y todo porque ellos, sus manitos cuando son pequeñitos se les brotan es porque empiezan a coger o la comida o los objetos entonces se les brota mucho y cuando se los empiezan a meter a la boca toda esta zona se les brota y aquí esta parte de abajo también entonces si tenemos un mayor control de la higiene pues vamos a evitar que esto pueda suceder otro consejo otro consejo otro consejo que les doy es mantener sus uñas cortadas porque esta esta otro consejo que les doy es mantener las uñas de nuestro bebé lo más cortas posible lo más cortitas que podamos y es porque nuestro bebé empieza a tener comisón y picores y es que no se aguanta entonces uno que le pongas body para evitar que se rasque y dos que le tenga las uñas cortas porque cuando se empieza a rascar y a tocar otra zona pues le va a ir apareciendo la... el brote si se rasco aquí se lo pasa aquí se lo pasa aquí entonces si mantenemos las uñas cortas vamos a evitar que se esté rascando y que se esté pasando el brote de un lado a otro otro consejo que te doy es que cuando tú viajes salgas de tu casa ya sea un viaje corto y esté cerca pero que también puedes realizar un viaje largo lleves contigo todos los productos de tu bebé las cremas los geles el shampoo todo porque eh... el cambio de clima el cambio de país el cambio de un lugar a otro no sé por qué pero favorece a que nuestro bebé se brote yo me acuerdo cuando fui con mi bebé viajamos al país de su padre que es en Dinamarca y allá pues hace mucho más frío que aquí en España entonces claro el frío el cambio de clima de agua no sé se brotó otra vez todo de la cabeza a los pies el brote super fuerte el cambio de clima tampoco le ayudaba para nada pero menos mal que yo lleve todos los productos que yo le suelo utilizar aquí en su rutina diaria y otra vez pues empezó a mejorar lleva también contigo los papeles médicos de tu bebé y si viajas a un país que no te cubre seguro contrata un seguro médico de viaje cosa que si se enferma y lo necesita pues puedas acudir al pediatra o al dermatólogo a que lo diga si vemos que a pesar de todos esos cuidados que hemos tenido nuestro bebé no mejora que sigue empeorando que se sigue rascando que se le sigue descarapelando su piel que se le ve rojo como en carne que va creciendo cada día el brote que se empezó pequeñito y va creciendo y cambiando de forma y creciendo lo mejor es que te decida con el pediatra tu bebé o directamente con un dermatólogo y que trates de pedir primero de decirlo lo que estás haciendo en casa y todos los cuidados que estás teniendo y segundo que pidas que le envíen o le receten alguna otra medicina ya sea la que les mostré de la lactisona o otra que le favorezca a tu bebé para que pruebes a ver si de pronto con un medicamento que va a ser por unos días porque esto no se puede aplicar cada vez que queramos sino por unos días que nos receta el doctor entonces a ver si así ayudas a que tu bebé mejore siempre consultemos con el experto en la piel el dermatólogo que va a hacer todo lo posible para que nuestro bebé se sienta mejor y nosotros en la casa también vamos a tratar de hacerlo así que eso es todo por hoy si les gustó el video un dedito arriba visiten nuestra página web www.tequieromami.com suscríbanse a nuestro canal en facebook también le pueden dar me gusta a nuestra página te quiero mami y estar en contacto directo con nosotros muchísimas gracias y nos vemos muy pronto adiós